Pero esta tarde está aquí con nosotros a través de videollamada en el magazín Málaga TV. Tenemos a Antonia Contreras y también a su pareja y guitarrista Juan Ramón Caro. Muy buenas tardes Antonia, buenas tardes Juan Ramón. Buenas tardes Diego, encantada. Bueno, bienvenidos al programa a través de esta conexión en la que nos vais a contar algún que otro detalle, nos vais a adelantar del estreno que se va a vivir en el municipio de Alaurín el Grande, en el Teatro Antonio Gala, un teatro que yo además conozco muy bien y le tengo un especial cariño porque allí tuve la suerte de representar junto a unos compañeros Bodas de Sangre con Dique Teatro y es un teatro muy acogedor. Y vosotros vais a estrenar allí Alquimia, vuestro nuevo espectáculo, además dentro de muy poquito. Así es Diego, bueno lo primero muchas gracias por querer que estemos acompañándote estos minutitos. Estás invitadísimo mañana al espectáculo que comienza a las 9 de la noche en el Teatro Antonio Gala, como bien has dicho en Alaurín el Grande. Y bueno, allí estaremos con nuestro nuevo espectáculo. Nos acompañará también el escenario nuestra compañera bailadora Carmen Camacho y nuestro también querido compañero percusionista David Galeano. Y bueno, pues esto está dentro de la programación de la Bienal de Málaga, a quien agradecemos muchísimo que este año nuevamente cuente con nosotros. Y Alquimia es un espectáculo que hemos ido forjando en todo este tiempo de pandemia, en este año inédito. O sea, la Bienal del Flamenco de Málaga, que es la séptima edición, ya encara su final y entre otros espectáculos pues tendremos Alquimia mañana viernes en el Teatro Antonio Gala de Alaurín el Grande. Las entradas están ya a la venta y el espectáculo, a mí me gustaría Juan Ramón que por ejemplo que explicase un poquito cómo la idea o el planteamiento de vuestro espectáculo, porque me parece muy original lo que nos proponéis a través del flamenco representar esos cuatro elementos, la tierra, el fuego, el aire y el agua. Yo creo que Antonia es el fuego y Juan Ramón es el agua y los otros compañeros que habéis mencionado, pues los otros dos elementos, ¿no? Correcto. Aunque parezca un chiste que se puede decir que en el flamenco hay muchos elementos. Pero en este espectáculo lo que queremos que la gente vea son los cuatro elementos más importantes, ¿no? Sería el fuego, que es representado por Antonia. Yo represento el agua, que se supone que es el cauce por donde navega el espectáculo musicalmente, ¿no? David Galeano, su función sería la de la tierra, el sustento rítmico al espectáculo. Y Carmen Camacho, pues sería lo que sería la representación del aire, ¿no? Una bailadora cuando mueve los brazos, pues está dibujando en el aire. Sería más o menos esa la idea, ¿no? De que somos cuatro personas y cada uno tenemos como una función dentro del espectáculo y todo eso va compaginado y unido. Y, bueno, espero que a la gente le guste. Y, de hecho, Antonia, el nombre del espectáculo, pues, tiene que ver con ese principio del alquimista, por eso lo de alquimia, ¿no? Efectivamente. El nombre se lo ha puesto, al espectáculo se lo ha puesto Juan Ramón. En los espectáculos anteriores le había dado título yo, pero en este caso ha sido él el que, bueno, estábamos buscando y buscando y a él se le ocurrió alquimia. Me encantó, me gustó mucho. Y, bueno, pues, como te comentaba, en los meses que llevamos de esto que nos está pasando y ya nos ha cambiado la vida, teníamos que tener todos los días la misión de, bueno, pues, ya que no podíamos trabajar fuera, pues, trabajar y seguir trabajando dentro de nuestra casa. Y ahí hemos estado, pues, abastando nuevas letras a los nuevos cantes, poesía de poetas como Salvador Rueda o Gustavo Adolfo Béquer, de una poeta malagueña actual como es Carmen Aguirre y de algunos poetas más, ¿no? Así que, nada, en eso consiste lo que nos gustaría es que el público, pues, lo disfrute a la par que nosotros y, bueno, ya estamos en capilla, Diego, ya con los nervios. Bueno, seguro que va a ser todo un exitazo y un planteamiento, la verdad, que es muy chulo, muy original el de vuestro espectáculo, ¿no? Con ese paralelismo que creáis con el nombre, el título, lo mismo que el alquimista, pues, vivía por y para transformar el metal en oro, pues, vosotros transformáis la poesía, los poemas de poetas contemporáneos y poetas clásicos, como acabáis de contar, la transformáis en cante flamenco. Y, además, con una voz, la de Antonia Contreras, bueno, premio en la Unión, ¿no? Premio Lámpara Minera en el año 2016, aparte de numerosos reconocimientos y de haber pisado los mejores escenarios, pues, a nivel internacional. Yo creo que es un espectáculo que nadie se puede perder. No sé si hay mucho límite de aforo o no. Ya se ha ampliado la cosa, ¿no? Bueno, yo creo que ya tenemos menos problemas en ese aspecto. El teatro, no sé exactamente ahora mismo la capacidad que tiene, pero espero que no haya ningún problema. Sé de mucha gente que ya tiene su entrada y espero que desde aquí a mañana mucha más gente de anime nos acompañe. Pues, Antonia Contreras y Juan Ramón Caro, ahí estamos viendo el cartel, recordamos, mañana viernes 10 de septiembre a las 9 de la noche dentro de la Bienal de Arte Flamenco de Málaga, de su séptima edición que ya encara su final, el espectáculo Alquimia, con Antonia Contreras, con Juan Ramón Caro, Carmen Camacho y David Galeano. Un abrazo muy fuerte para los dos y que disfrutéis mucho con el público mañana viernes. Muchísimas gracias. Igualmente, Diego, un abrazo. Un abrazo fuerte. Hasta luego.